Hola, buen día. Somos Track Aventureros. No me acuerdo donde nos acostamos a la noche, pero ahora estamos, cruzamos todo Georgia y ahora estamos en Alabama. Mañana tenemos una entrega y nos vamos para Florida, a una playa de Florida para que Gloria vea el océano y vea lo que es playa caribeña. Y nos vamos a quedar unas cuantas horas y después seguimos nuestro viaje para descargas y cargas, ya que trabajamos en el track y viajamos de forma constante. Lo que sí no recuerdo, ¿dónde nos dormimos a la noche? ¿Te acuerdas? ¿En qué estado era? Virginia. Sí, era Virginia. Sí, sí, Virginia. Y dormimos en Virginia y después cruzamos todo Virginia, Georgia, Carolina, Carolina del Norte, del Sur. ¿Del Sur o del Norte? Los dos. Veníamos y después hablamos de la frontera y después de Atlanta. Atlanta, cruzamos la ciudad de Atlanta, toda ciudad de Atlanta. Terrible. Para ir con camión en la ciudad de Atlanta, terrible. Pero no bajamos de autopista, cruzamos arriba de la autopista, pero igual es difícil. Y ahora estamos en Alabama. Nos faltan tres horas para primera descarga, después un par de horas en la playa y después seguimos nuestro viaje. Así que les vamos a mostrar mañana cómo es las playas de Florida. Supongo que lo vieron en algún que otro video, pero nuestro video será diferente y mejor. Así que sí. Gloria ya se está recontra aclimatando en Estados Unidos. Ya lleva acá diez días. Un montón. Diez días. Así que estamos muy bien. ¿Contentas? Estamos recontrando. Nuestro trabajo es el mejor. Es viajar por todos los Estados Unidos, carga, entrega y encima nos pagan. Y cada día vemos cosas diferentes y más lindas y más lindas y más lindas. Y encima por todo esto nos pagan. O sea, imagínense que estamos viajando, haciendo aventuras y nos pagan. Nos pagan muy bien. Sí. El trabajo es súper divertido. comemos en Walmart. Tratamos por lo mejor porque es la mejor comida en Walmart. ¿Quién estuvo en Estados Unidos? En Walmart. En Pilot también. No, pero Pilot es comida rápida. Labs también. Sí. Pero Walmart es lo mejor. Lo mejor. Les vamos a filmar un video de playas de Florida y algún día de Walmart para que vean lo que es Walmart. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Encontraste todo en un solo lugar. Exacto. Puedes encontrar desde una pistola hasta jamón puro. O sea, todo se vende en Walmart. Menos un chancho vivo. Exacto. Así que así. Pero muy... O sea, Walmart es nuestro lugar favorito. Y esto es lo que ven, este enorme edificio. Mostra este edificio. Sí. Al principio del video está. Es Resteria. Acá están todos los... todos los que son los trats. Y eso es solo el baño, nada más. Eso es solo el baño. Enorme, enorme. Sí. Este edificio sobre el baño. Y de otro... Y es solo el baño. Sí. Y del otro lado está haciendo los autos comunes y acá todos los trats. El bosquecito atrás. Y tenés un montón de mesa para sentarte a... A tomar algo. A tomar, comer algo. Así que sí. Y nosotros ahora regresamos al camión. Nos preparamos para dormir. Mañana a las 6 nos levantamos. Y seguimos en nuestro viaje. Tenemos que cargar diésel antes de entrar a la zona rural. Y recién ahí arrancamos. Y nos vamos para el primer entrega. Así que espero que nos sigan. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a la familia entera, incluyendo a la suegra. Y compartan el video. Exacto. Y compartan el video. Si les gusta. No lo hacemos por dinero. No lo hacemos por dinero. Lo hacemos porque estamos aburridos y necesitamos hablar con alguien más. Para mostrar un poco de qué se trata el trabajo. Sí, de qué se trata los lugares. Y que se pueden encontrar trabajos no tan aburridos. Exacto. Antes mi trabajo era una cagada. Ahora, el mejor. Así que nos vemos en el próximo video que va a ser de la playa de Florida. Lo más probable que va a ser mañana. Chao, chao. Hasta la próxima.